Más que referente de una causa, desde el Senado de la República prefiero ser un instrumento o vehículo para servir al país, afirmó la senadora Jesúsa Rodríguez. Yo detesto las banderas, no me gustan las banderas de ningún tipo. La verdad que yo lo que quiero es ponerme como un instrumento, como un vehículo para servir a que este país pueda disminuir el dolor, poder ayudar a todas esas familias que fueron humilladas y agraviadas por estos gobiernos, por este régimen corrupto y asesino. Ponerme como un vehículo, quizás porque mi profesión ha sido así. En entrevista con Notimex, la también actriz y directora de teatro, aseguró que no es momento de pensar en obstáculos para que México vuelva a hacer lo que nuestros abuelos plantearon. Este país tiene que trascender, porque es un país que nos lo dejaron los abuelos, los antiguos abuelos nos lo dejaron ya trascendido. Entonces, ¿por qué nos degradamos? ¿Por qué llegamos a...? Yo digo con María Sabina, tenemos el espíritu ahuyentado los mexicanos, hay que regresar el espíritu y volver a entender que somos los hijos y los nietos de los grandes toltecas, zapotecas, mayas, etcétera. Y somos los mismos, está en nuestros genes, está en nuestra sangre, ¿por qué no vamos a hacer otra vez de México la cultura más importante contemporánea? Asimismo, señaló que desde su posición destacará la importancia de la imparcialidad para ver los errores que se cometen y aseguró que enmendarlos permitirá andar por un nuevo camino. Y entender que cada uno de nosotros, cada una, fuimos responsables también de la degradación del país. Asumir esa responsabilidad, aceptar el error y cambiar. Entonces, para mí lo más urgente es que cambie la mentalidad de que tenemos que corrompernos, de que tenemos que dar mordida, de que tenemos que ser halcones de los sicarios, de que tenemos que ser sicarios, también eso puede cambiar. Jesúsa es una de las 63 mujeres que integran la Cámara Alta, que por primera vez en el país es paritaria. Fui dándome cuenta de que el teatro no era suficiente en México. A lo mejor en Dinamarca o en Suecia dedicarte al teatro es suficiente, pero aquí no. Siento yo que pasa lo mismo con esto, ¿no? Es decir, te demandas ser senadora, hay que hacerlo, porque el país necesita todo lo que sea. Y si me piden que me vaya a la punta del Popocatépetl porque ahí hace falta que esté, pues me tendría que ir allá. Porque yo creo que en este momento tenemos que hacer lo que el país nos pide. Dedicarle seis años al país es lo menos que una puede hacer en su vida. Entonces, yo estoy dispuesta a trabajar día y noche y si no me pagan, también. No me importa eso. A mí me importa que esto salga, que esto resulte. Con información de Nelly Segura e imágenes de Eric Gómez, Notimex.